Se lo informo porque puede tratarse de alguna persona que dice usted. Vayan ustedes, Gámez, y lo más pronto posible me informan lo que haya ocurrido. Sí, señor. ¿Qué pasó? En una casa de huéspedes de la calle Carabineros, precisamente, se acaba de matar la propietaria, una señora que cayó por una ventana desde la planta alta. ¿Y debe ser lo mismo? Les ordené que vayan a investigar y me informen todo lo ocurrido. Pero creo, señor Iberol, que se trata de la misma mujer que usted dice. ¡Qué barbaridad! Yo estuve con ella hace como una hora. ¿Cree usted que haya tenido motivos para suicidarse? No lo sé. Dice usted que estaba desesperada por la muerte de su padre. Posiblemente haya tomado una determinación luego que usted la dejó sola. No lo creo, señor procurador. Lo que puede haber pasado es que la mató Porfirio Cadena. Todas las muertes que ocurren en estos días se las quieren atribuir a Porfirio Cadena. Si hubiéramos hablado con esa señora, señor procurador, usted hubiera quedado convencido de que vive ese hombre. ¿Puede mentir una señora respetable al confesar que Porfirio mató a su padre? ¿Lo conocía ella? Lo conocía bien. Lo vio cuando asesinó a mi hermano Héctor en su casa. Porfirio la amenazó y ella tenía miedo de decir la verdad a la policía porque la visitaba con frecuencia y la recordaba que debería callar. Él la mató, señor procurador. Perdón, veremos lo que me informan los agentes, señor Eberol. Mientras no tengamos una evidencia absoluta de que ese hombre está vivo, no podemos culparlo de nada. ¿Y cuál sería esa evidencia absoluta, señor procurador? Estoy pensando que esta noche la puedo tener plenamente. ¿El se permite? Sí, señor. ¿Qué pasó? Señor procurador, Gámez. Dime, Gámez. Estoy hablando de la calle Carabineros. Sí. La ambulancia acaba de llevarse a la señora propietaria de la casa de huéspedes. No ha muerto, pero el médico dice que puede fallecer por el camino o en el hospital. ¿Podrá decir algo? Lo dudo, señor procurador. De todas maneras, iremos al hospital para ver lo que se puede hacer. Dile a la gente del Ministerio Público que no trate de interrogarla hasta que yo esté presente, porque saldré enseguida. Sí, señor. Así se lo diré. Oye, Gámez. Dígame, señor procurador. Ordenen para esta noche una diligencia de exhumación en la sepultura de Porfirio Cadena, en el cementerio de San Teodoro, a las 10 de la noche. Sí, señor. Nos veremos en el hospital. Ahí estaré, señor. ¿Qué dicen de la señora Carrillo? No ha muerto, pero puede morir en el trayecto o llegando al hospital. Quiero que me acompañe para que me olvide hacerla hablar, si es que puede. Estoy listo, señor procurador. Soy el caminero de la ambulancia. ¿Es usted de la familia de la señora? Sí, muchachos. Soy de la familia de esta mujer, pero nunca la he podido ver. Pero quítale esa tripa de las narices. Señor. Quítasela. Es el suero, señor. Y se la quito, se muere. Quítasela o te mato. Sí, señor. ¿Dónde está la señora? ¿La van a operar? No, señor. Está muerto. Caral, qué mala suerte. Oiga usted lo que pasó. En la ambulancia se les coló un individuo, ya viejo, un anciano, según el camillero. ¿Y? Lo dejaron subir ahí con la señora porque creyeron que era de su familia. Son las dos con cincuenta y cinco minutos. Y a medio camino sacó su pistola, amenazó al camillero y le ordenó que le quitara el suero. De lo contrario, lo mataba. El muchacho no tuvo más remedio que quitárselo y la señora llegó muerta. ¿Y quién fue ese miserable? Lo andamos investigando, señor. Cuando la ambulancia llegó al hospital, desapareció. El camillero tuvo miedo de denunciarlo en ese momento. Dice que llevaba la pistola en el bolsillo del saco. Deben encontrar a ese hombre y detenerlo, Gámez, para saber por qué lo hizo. ¿Sabe usted quién debería ser ese hombre? Porfirio Cadena. No me venga usted con eso, señor mío. Mi hermano Héctor me contaba que Porfirio acostumbraba a disfrazarse de anciano, fingiendo a la perfección la voz de un anciano. ¿Tiene que ser él? ¿A quién más le interesaba que la pobre mujer callara para siempre? Puede ser, señor procurador. Esta noche lo sabremos. ¿Qué hora es, Pablo? Espérate, espérate. Faltan diez minutos para las diez de la noche. Venga ahora para largarnos de aquí. ¿Sigues con esa terquedad, mujer? Hace lo que yo te ordene, Pablo Reza. Porfirio sabe que vivemos por aquí en Tacubaya. Y si no ha dado con nosotros porque tú le echaste mentiras al lado de la dirección falsa, al cabo de ahora con esta casa y nos friega. Anda en la calzada y tráete un taxi que nos lleve a otra parte. Bueno, como tú quieras, María Ingenia. Pero yo digo que aquí no nos calla. Y que si vamos a salir a la calle ahorita que nos andan buscando, pues es muy peligroso. ¡No te averigües a mí, Pablo! Anda por el taxi y no le digas para dónde nos va a llevar. Tráelo y por el camino le decimos dónde nos deje. Bueno, voy por él. A mí no me agarra que esa desgracia, Jodílio. No más usted está aquí en el sitio, amigo. No más yo, señor. ¿Quiere coche? Pues sí, necesito uno, pero yo quiero un chapirete más joven, más hombre. O cuando menos uno tan veterano como usted, pues ella no debe mirar muy bien. Pues fíjese que... Y luego, pues va y nos estrellamos por allá. Yo veo perfectamente los tantos mis años, señor. Y lo puedo llevar a donde quiera. Lo siento mucho, pero ahorita no hay más coche que el mío. Eso va, señor. Confíe en mi experiencia. Bueno, pues está bueno. Vamos, pues. Yo le digo ahorita para donde el mero me va a llevar. Sí, señor. Porque tengo por ahí una señora. Y queremos que nos eche una carrerita. Lo que usted guste, señor. Lo que usted guste. Ándele, mi hija. Sí, sí. Ándele. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Píquele derecho. Sí, yo le digo. Sí, señor. Yo aquí le voy diciendo dónde le voltee hasta que llegue. Sí, señor. Mucho cuidado. Vámonos. Sí. Eres Porfirio Cadena. Está usted equivocado. No estoy equivocado. Sí, no. Aquí te llevo la pistola en la nuca. Y si me haces una mala jugada, te mato. Aquí en la nuca no llevas chaleco de mallas. Me conociste. Pablo Reza. Y te voy a matar. ¿Por qué? No. No. ¿Por qué? No. 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 ¡Ábranla, mortaja! ¡Ábranla! ¡Métele la barra tú, Gámez! Sí, señor. Que el médico examine los restos. Necesitamos saber si tiene un hoja de vidrio. El cristal no puede echarse a perder con el tiempo. Aquí no hay ninguno resto, señor procurador. ¿Qué dices, hombre? La caja está vacía. ¡No te vayas, muchacho! ¡No corras! Son las tres. ¡No corro! ¡No le tengo miedo! Me gusta que estemos al fin, frente a frente. No quiero que seas bandido. Quiero que seas buena gente. Pero el muchacho lo odia y están los dos frente a frente. De frente a frente. Por esta estación y a la misma hora, sigan escuchando los violentos capítulos de esta nueva serie campirana. Porfidio Cadena y su hijo, frente a frente. Del escritor norteño, don Rosendo Ocañas. Muchas gracias por su atención. En mi doble profesión como educadora y asistente médica, he trabajado con numerosos niños infectados con el virus que causa el CIE. Las relaciones que he tenido con estos niños especiales han sido grandes regalos para mí. Me han enseñado muchas cosas, pero en especial, he aprendido que podemos encontrar un gran valor en los más pequeños. Permítanme que les hable de Miguel Ángel. Miguel Ángel nació con el virus VIH. Su madre también estaba infectada. Desde el inicio de su vida, dependía de los medicamentos que le permitían sobrevivir. Cuando tenía cinco años, le insertaron quirúrgicamente un tubo en una vena del pecho. Este tubo estaba conectado con una bomba que él llevaba en una pequeña mochila en la espalda. Los medicamentos estaban conectados a esta bomba y se administraban continuamente a su corriente sanguínea por medio del tubo. En ocasiones, también necesitaba oxígeno extra. Para ayudarse a respirar, Miguel Ángel no deseaba ceder un solo momento de su infancia a esta enfermedad mortal. No resultaba extraño encontrarlo jugando y corriendo en su patio trasero, llevando puesta la mochila cargada de medicamentos y arrastrando su tanque de oxígeno detrás de él en un carrito pequeño. Todos los que conocíamos a Miguel Ángel nos maravillábamos con su alegría pura por estar vivo y por la energía que ésta le proporcionaba. La mamá de Miguel Ángel con frecuencia bromeaba con él diciéndole que se movía con tanta rapidez que ella necesitaba vestirlo de rojo. De esa manera, cuando se asomara por la ventana para vigilarlo mientras jugaba en el patio, podría verlo de inmediato. Esta terrible enfermedad dio fin incluso a los gustos de una personita llena de energía como Miguel Ángel. Enfermó más y más, y por desgracia, su madre también. Cuando fue notorio que él no sobreviviría, la mamá de Miguel Ángel le habló sobre la muerte. Lo consoló diciéndole que ella también moriría y que pronto estaría con él, en el cielo. Unos días antes de su muerte, Miguel Ángel me llamó junto a su cama en el hospital y me dijo, Pronto moriré. No tengo miedo. Pero, cuando muera, por favor vísteme de rojo. Mamá prometió que pronto irá también al cielo. Estaré jugando cuando ella llegue ahí. Y deseo asegurarme de que pueda encontrarme rápidamente. ¡Y elder sin psychology! ¡Nos días después! ¡Yandel inmediato al cielo! ¡Suscríbete al zinc. ¡inhas给tás! ¡Nos días después! ¡ source63 ¡In Dwight! ¡Min Dwight! ¡Nos días después! Son las 3 con 5 minutos Quiero mucho mi romita Porque la gente es muy buena, muy amable